Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de física. Hoy día veremos lo que es la energía elástica con el objetivo de analizar y calcular las variables relacionadas con dicha energía. Cuando hablamos de energía elástica vamos a hablar de la energía asociada a los resortes o a los cuerpos elásticos en cierta forma. Un cuerpo elástico va a ser aquel cuerpo que tiene la capacidad de deformarse como aparece acá y volver a su estado original. Vamos a tener dos tipos de energía elástica. Una energía elástica que está asociada justamente a la compresión. Bueno, en el fondo el modelo matemático va a ser el mismo para los dos. Pero tenemos que entender que un resorte yo lo puedo comprimir y esto va a generar un movimiento. Esa energía que almacena, es decir, yo tengo el resorte en su estado natural. A esto se le va a llamar largo natural. Es importante definirlo de inmediato. Largo natural. Este es el largo natural. ¿Y qué ocurre que si yo le aplico una fuerza externa para comprimirlo? Lo que va a hacer es que el resorte va a adquirir una energía y esa energía la va a liberar después. Y para volver nuevamente a su largo natural. Ya, es decir, después de esto que va a ser el resorte va a volver a estar así. O también puedo estirar el resorte. Está en su largo natural que lo voy a definir como x0. Lo estiro generando una variación de longitud con una fuerza que estoy aplicando y el resorte genera una fuerza hacia adentro. Y también lo puedo comprimir, es como sale acá. Es decir, puedo estirar y puedo comprimir el resorte. Ok. La fuerza aplicada, ojo, la fuerza aplicada. Vamos a correr esto un poquito para arriba para verlo con el gráfico anterior. Si yo tomo esto así, ya, es decir, tomo un resorte y le aplico una fuerza, la fuerza que debo aplicar va a aumentar a medida yo deformo el resorte. Eso es súper importante entender. ¿Ya? Y eso se rige bajo la ley de Hook. Ya más adelante voy a hacer un video justamente sobre aquello. La ley de Hook nos dice de que la fuerza que yo voy a aplicar es igual a una constante elástica por la longitud que yo apliqué para contraer, perdón, la longitud que yo contraje o estiré el resorte. ¿Ya? Y justamente se puede sacar un promedio acá de las fuerzas que se están aplicando. ¿Ya? Entonces, tú puedes experimentarlo. Es decir, toma un resorte, estíralo. Si lo quieres estirar, más fuerza debes aplicar. Entonces, en base a eso, a un análisis que se puede hacer ahí, análisis que no vamos a realizar porque no es el foco de esta clase, se llega a que la energía, en este caso elástica, va a ser igual a un medio de la constante elástica multiplicada por la variación de longitud del resorte al cuadrado. Es decir, por cuánto se estira o por cuánto se contrae el resorte. ¿Ya? Da lo mismo en este caso si se contrae de manera negativa o positiva porque al elevarlo al cuadrado va a quedar siempre positivo. Ok. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio dice así. Un dardo de 0,100 kilogramos, es decir, un dardo de 100 gramos de masa es presionado contra el resorte de una pistola de juguete, como se observa en la figura. Es decir, así. Me imagino que todos hemos ocupado este tipo de pistolas de juguete. El resorte, con una constante de resorte K igual a 250 N por metro, ya, se comprime 6 centímetros y se libera. ¿Ya? Si el dardo se libera del resorte cuando ésta alcanza una longitud X es igual a cero, ¿qué energía adquiere el dardo producto del resorte? Es decir, en el fondo, acá lo que nos están preguntando justamente acá es la energía elástica, que también es conocida como energía potencial elástica. ¡Ojo! Por eso si lo leen en algún otro libro o en alguna otra vida. Ya, vamos a decir energía elástica. Sabemos de que es un medio de K multiplicado por la variación de longitud, ya, la variación de longitud al cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la información que está en el enunciado para llevarlo a la fórmula. ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar que la energía elástica va a ser igual a un medio de la constante elástica que la tenemos acá, que son 250 newton sobre metro multiplicado por la variación de longitud al cuadrado. Pero, si te das cuenta, nos dicen que se comprime 6 centímetros. Está en centímetros, hay que pasarlo a metros y eso tengo que dividirlo a 100 y al dividirlo a 100 nota que esa variación de longitud es 0,06 metros. Ojo con esto, que a veces nos pueden dar directamente la información de cuánto se comprime o cuánto se estira el resorte. Como estamos hablando de energía, da lo mismo el signo que yo le pongo acá. Puedo definir que se comprime negativo y que se estire positivo. Pero da lo mismo debido a que va a ir al cuadrado. Y al estar al cuadrado no importa mucho el signo de aquello. El tema está en que tengo que fijarme siempre que esté en metros, porque acá la constante está en metros. Así que la energía elástica justamente va a ser el desarrollo de multiplicar un medio por 250 y justamente un medio por 250 da 125. 125 newton sobre metros. Y lo que está acá, el 0,06, debemos elevarlo al cuadrado y eso da el resultado, voy a sacar el paréntesis, da el siguiente resultado, 3,6 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que un metro se va a ir con el metro cuadrado que está acá y me va a quedar solamente un metro. Y esto, si yo lo multiplico el 3,6 por 10 elevado a 3 a menos 3, lo multiplico por el 125, voy a obtener como resultado 0,45 joules de energía. Y ahí estaría justamente la energía elástica que va a adquirir el dardo producto de la absorción de la energía que se le hace al presionar, porque este dardo no se va a ir solo para dentro, sino que uno lo tiene que presionar. Ok, el tema es el siguiente, que ahí tenemos la energía elástica. Pero ahora le quiero plantear la siguiente pregunta que dice ¿Qué rapidez adquiere el dardo? Si te diste cuenta el cálculo de la energía potencial elástica, en este caso es simplemente una fórmula muy similar a la energía cinética, y básicamente es igual calcular la energía cinética, la potencial y la potencial elástica, en este caso. ¿Ya? Pero cuando a mí me preguntan sobre qué rapidez adquiere este dardo, debo relacionar dicha energía con otra variable que es la energía cinética. ¿Qué va a ocurrir? Que el dardo va a absorber esta energía que le entrega al resorte porque estos 0,45 joules es la energía elástica que adquiere el resorte producto de la compresión que está sufriendo. ¿Ya? Y ese resorte le va a transferir, ya, le va a pasar la energía al dardo y el dardo va a transformar esa energía en energía cinética. Por lo tanto, el dardo, voy a anotarlo acá, el dardo el dardo va a tomar esa energía y la va a transformar en energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Ok, entonces veamos lo siguiente. Si te das cuenta, nos dieron la masa del dardo acá arriba, 0,100 kilogramos es decir, 0,1 kilogramos. Es decir, tengo, voy a anotarlo acá, tengo esta masa, el un medio lo conozco y la energía cinética la conozco, que va a ser la energía láctica que se la va a transferir toda, el resorte se la va a transferir al dardo y el dardo la va a transformar en energía cinética. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reemplazar. La energía cinética va a ser 0,45 joules va a ser igual a un medio de la masa, que es 0,1 kilogramos multiplicado por la velocidad al cuadrado. Voy a hacerlo acá a la derecha, ¿ya? El un medio, el dos, fíjate bien, el dos que está dividiendo acá va a pasar multiplicando o simplemente podríamos mejor que todo decir un medio por 0,1. Mejor hagamos eso 0,45 joules va a ser igual a un medio, ya 0,5 multiplicado por 0,1 es decir, lo que tengo que decir es 0,1 prácticamente lo voy a dividir en 2 y eso da como resultado 0,05 kilogramos multiplicado por la velocidad al cuadrado. Esto va a pasar dividiendo para allá. Es decir, me va a quedar 0,45 joules dividido en 0,05 kilogramos es igual a la velocidad al cuadrado. Ya es decir, ahora lo que tengo que dividir es 0,45 lo divido en 0,05 se lo hago en la calculadora y da como resultado 9. Y esto me queda metros sobre segundo y todo queda al cuadrado. Y esto es igual a la velocidad al cuadrado. Ok. Sigamos. ¿Qué hago ahora? Aplico raíz cuadrada y me queda la raíz cuadrada de 9. Metro cuadrado, segundo cuadrado es igual a la raíz cuadrada de esto que está acá. Se elimina raíz cuadrada, en este caso se elimina cuadrado y se saca la raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Metro sobre segundo vendría siendo la velocidad. Ahora, fíjate bien. Yo aquí dije que joules dividido en kilogramos me dio metro partido en segundo cuadrado. Te lo quiero explicar brevemente en un paréntesis acá. Sabemos de que joules, la unidad de medida joules es kilogramos, ya, kilogramos por metro cuadrado partido en segundo cuadrado. Por lo tanto, fíjate bien. Yo lo que hice acá fue dividir en kilogramos. Es decir, todo esto yo lo dividí en kilogramos. Y al dividirlo en kilogramos me quedó solamente lo que está acá. Ya, es por eso de que al dividir joules en kilogramos, dejé metros cuadrados en segundo cuadrado. Para que lo tengas claro. Ya. Está listo el ejercicio de hoy. Si te diste cuenta, calculamos la energía elástica. Y esa energía elástica posteriormente la transformamos en cinética para calcular la velocidad. Que eso sería en un sistema que lo vas a conocer como conservativo. Ya. Dejamos el enlace de hoy hasta acá. Espero te haya gustado. Nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!